Parado en la esquina Con la boca abierta Porque veo pasar un pollo que está Como mango Como mango Como mango Como mango Como mango Ave María Pocuay Está a punto de caramelo Parado en la esquina Con la boca abierta Parado en la esquina Con la boca abierta Porque veo pasar un pollo que está Como mango Como mango Como mango Como mango Como mango Esa nena tan bonita Como mango Con su forma de caminar Como mango Cuando pasa por la esquina Como mango Todos la quieren mirar Como mango Ya se escuchan los piropos Como mango Pues la quieren conquistar Como mango Dulce como la miel Como mango Dulce como el mango Como mango Como mango Como mango El rey del bajo Dice Bobby Valentín ¡Gracias por ver! No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no.